Nos encontramos en las oficinas del Partido Acción Nacional, donde esta mañana personas desconocidas quemaron las boletas y urnas de la elección interna de este partido, cuando se supone que el edificio se encontraba desde la madrugada bajo resguardo de la policía estatal y municipal, al parecer por denuncia de presuntos ilícitos que trataban de acometer. Sin embargo, la vigilancia no sirvió de nada. En este momento, bomberos y personal de protección civil se encuentran en el edificio realizando las labores de combate al incendio por esta quema. Vamos a la nota. Este martes, un grupo de personas aún desconocidas quemaron boletas y urnas electorales al interior de la oficina del Partido Acción Nacional en la capital oaxaqueña. Este material fue utilizado en la elección interna del partido para elegir a su nueva dirigencia. El exdiputado local Sergio Bello Guerra lamentó los hechos vandálicos, ya que con ello podrían convocar a elecciones extraordinarias. Dejó entrever que la responsabilidad podría ser del grupo que apoya a la también exdiputada local Natividad Díaz, pese a que hay señalamientos directos en contra de quienes apoyan al también candidato Luis de Guadalupe. Tenía que ver con la elección. Yo no tengo la menor idea de quién haya sido. Yo llegué hace 15 minutos, me enteré de que había fuego. Llego acá, todo lleno de policías, pero lo que sí sabemos es que están quemadas todas las boletas y además única y exclusivamente es el lugar en donde se hizo el fuego. Yo no tengo la certeza porque yo no lo vi, pero es un hecho porque estamos hablando de que al principio, en el recuento primero, en el que tenemos todas las boletas o las actas oficiales, el licenciado Luis de Guadalupe estaba hasta arriba con más de 600 votos y resulta que ahora al terminar el recuento se tiene que ir a una segunda vuelta, no se tiene todavía la terminación, hay una cantidad de anomalías que estaban sucediendo dentro del recuento. Entonces, pues lo más seguro es que tenga que ver de ese lado. La verdad es que no es posible de que en un partido como el Partido Acción Nacional estén sucediendo estas cosas. Dijo que llegó a las 10 de la mañana a la sede del Partido Acción Nacional y se encontró con el incendio. Señaló que no es posible, que derivado de los ánimos políticos, se atente contra el inmueble y se ocasione daño a las oficinas del partido. Dito precisamente me está yo comunicando, por eso le decía, me está yo comunicando con Luis de Guadalupe, tenemos que proceder, ver qué es lo que está sucediendo, qué fue exactamente, qué pasó, qué nos dice la misma policía, parece ser que tienen a dos personas, no sabemos si ellos sean los que tuvieron que ver con esto o no, obviamente, se tendrá que proceder y seguramente sí se presentarán denuncias. Agregó que como panistas exigirán una investigación que llegue a las últimas consecuencias y se castille a los responsables. Con imágenes de Luis Enrique Delgado, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.